Ya me voy a otra tierra A un país donde nadie me espera Donde nadie sepa que yo muera Donde nadie por mí llorará Ay, qué lejos me lleva el destino Como hoja que el viento arremata Ay, de mí tú no sabes ingrata Lo que sufre este fiel corazón Estos ojos llorar no sabían Y el llorar parecía locura Te lo pido por Dios, criatura Y a lo menos te acuerdes De mí Si la zarza no me ensarsa Y el bejuco no me enreda No pierdo las esperanzas De regresar a mi tierra No pierdo las esperanzas Que le he pedrao Samba como no La valle que le he pedrao Ay, perreña fe purgatorio Paisana Samba como no Donde purgo mis pecados Samba como no Chiclayo llaman Gloria Cada vez que me acuerdo Deba tan grande Deba tan grande Cada vez que me acuerdo Deba tan grande Deba tan grande No sé como mis ojos Morena no lloran sangre Morena no lloran sangre No sé como mis ojos Morena no lloran sangre Morena no lloran sangre Cada vez que me acuerdo Deba tan grande Deba tan grande Cada vez que me acuerdo deba tan grande, deba tan grande No sé cómo me soy Me voy que me voy, me voy, me voy que no soy de aquí Me voy para la otra banda, regreso por para ti Me voy que me voy, me voy, me voy que no soy de aquí Me voy para la otra banda y hasta la vuelta paisana Me voy para la otra banda y hasta la vuelta paisana